Música 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 Ahí están sacándole la carta, está bien Música Ya falta poco, ¿no? Y falta venir Apretado siempre, ¿me comprendes? No, no, pero siempre, por lo menos ya no vamos a apretar Apretar No se puede creer Música 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 Para pintar más tranquilo, yo también el otro día estaba pintando así Música La colección arriba Tenés cuidado a ver si te electrocutás Loco de arriba, ¿eh? Música 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 Ya, ahora está bien Música 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 No, no. Ah, ¿deción nueva? ¿Qué? Allí pasé. Hola. Ha agarrado un chiche duro en el giro. Cada dos por tres. Iba y compraba, viste, monitores y cosas. Así que pregunto si nos donaba uno y nos da uno. Hola. Ella es la hija del presidente. No. 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 No.